¡Cambios! ¡Cambios! ¡Cambios y extraños que hay en mí! ¡Cambios! ¡Cambios! Los entraños que hay en mí, y no hay duda alguna. Los entraños que hay en mí, y no hay duda alguna. Los entraños que hay en mí, y no hay duda alguna. Cambios extraños que hay en mí, cambios. Cambios extraños que hay en mí, y no hay duda alguna. Cambios extraños que hay en mí, cambios. Cambios extraños que hay en mí, y no hay duda alguna. Cambios extraños que hay en mí, cambios. Cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí, cambios. Cambios extraños que hay en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.